¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Pública sanidad! ¡Pública sanidad! ¡Oe! 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 ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Qué moño! ¡Belísimo recortes! ¡Mi prima quinceación! ¡Quince adoran de la sanidad! ¡Ninguna lección! ¡La prisión de la paz! ¡El pueblo unido jamás será elegido! ¡Para ver los bienes! ¡Lo privatizado! ¡Revolución de todo! ¡No nos roban sanidad! ¡Nos quitan nuestras casas! ¡Primero por allá! ¡La turquía para adelante! ¡Privada para atrás! ¡Revolución de la paz!